que pasa people bienvenidos de nuevo al canal de buka legend y hoy os vuelvo a traer un review sobre el tabaco de titanio y el sabor es montana y bueno people mientras los carbones están dando duro al sistema nosotros vamos a ir con el formato de titanio como ya sabéis mucho es una marca alemana viene en un sobrecito estilo fumar con sus cierres y la novedad de la nueva remesa es que ahora viene dentro la bolsa termosellada que habéis visto en el vídeo de la preparación de la cazoleta no sé si habréis fijado pero yo sí me he fijado de que ahora viene un montón de melaza viene un montón de melaza impresionante la pecera de melaza que trae ahora titanio que han rectificado el pequeño fallito de que no es que viniera seco vale pero que le faltaba un poquito de melaza que siempre es bueno si no fuera por las advertencias decirme a mí que esto no da asco me cago en la puta vale que hay que concienciar para no fumar pero coño es que esto no es concienciar esto es que te de asco vamos a ir con el olorcito después de daros esta paliza que os he pegado vale este nada más abrirlo noto un olor fuerte como el de geisha es muy gracioso porque geisha es melocotón este huele a geisha pero ni tiene melocotón por ningún lado porque este sabor es piña melón naranja vale así que que huele a melocotón melón super finquito bueno agradable y en verdad es que me huele a melocotón pero es que no tiene melocotón porque según la descripción viene son otras frutas no lo que sí vale que se parezca a geisha pero que en haze el pinnacle crash el olor me recuerda un poquito pero es un trasfondo así muy muy de muy lejano bueno y como estabais esperando vamos a ir ahora con el saborcito bueno os voy a presentar con lo que voy a fumar hoy vale aquí veis la pequeña mini tata black vale con su platito lotus y su base de bohemia de nefes tengo esta pequeña manguerita de guacil vale negra completa entera de plástico super ligera y super y sin restricción ninguna le quité la porque la pulga de la mini tata no me gustó lo bastante entonces le puse una de zorjuka vale si escucháis algún ruido por aquí de ronquillo es mi firme que está aquí dormido vale perdón la cazoleta de bengala la nano con el papel de plata grueso y la rejilla del screen con tres black coco como ya sabéis son los carbónes que más recomiendo porque son bombísimas pero bueno vamos a darle duro al sistema ya nosotros vamos a callar no 8 meses por ahí ah ya cállate 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 que me desesperas ah 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 me recuerda muchísimo a dicho el sabor me recuerda muchísimo a dicho lo que sí le noto ah 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 Fiby antes he dicho otro tobaco, me he liado, me he liado tía Dios mío, es que... ¿Tú me quieres? Uy, puta Me quiere, me quiere El olor Vamos a ver el olorcito ¿Dónde está el olor? ¡Hola gente! Mira para allá, Fiby Mira para allá Un saludo para Jucca Legend ¡Ay! ¡No veo como un gallina de... ¿Quieres fumar cachimbas? ¿Te quieres hacer una cachimbas? Hoy se va a hacer una cachimbas, Fiby, ¿vale?